El sistema oficialista está lleno de tretas, ardides, como para ver cómo puede ganar y cómo puede retener el poder durante tanto tiempo que se ha instalado una suerte de feudalismo. Pero yo creo que nosotros podemos, con el ejemplo, podemos predicar con el ejemplo cosas muy buenas y que estaban fuera de uso en mi provincia.